¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Acuerpémonos con Equidad, una serie en la que vamos a pensar y a reflexionar de la mano de cineastas, productores, directoras, guionistas. ¿Qué tipo de historias estamos contando? ¿Cómo nos estamos mirando a través del cine? Sobre todo en estos tiempos que exigen nombrar y detener las violencias contra las mujeres, nombrar y defender la diversidad sexual y genérica y también promover la equidad, la no discriminación y la igualdad. Así es que hoy tenemos a dos grandes mujeres con las que vamos a conversar sobre los estereotipos de género. ¿Cuánto ha cambiado la mirada de los y las cineastas sobre justamente la manera en cómo se construyen los personajes en la cinematografía? Así es que acompáñenos. Esto es Acuerpémonos con Equidad. Pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a dos grandes mujeres y bueno, voy a empezar contigo, Laura Miranda. Bienvenida. Bueno, tú eres además de cinefotógrafa, directora, egresada del ENAC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. También tienes varios cortometrajes, también has sido continuista, asistente de dirección y estás actualmente como directora, bueno, eres coordinadora del Seminario de Perspectiva de Género en el ENAC. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, Perla Siuk, tú tienes una amplia trayectoria también en el mundo del cine, crítica, investigadora, periodista. Tienes una especialidad también en todo lo que es crítica cinematográfica y eres autora de este diccionario de directores del cine mexicano. Bienvenida, Perla. Gracias por la invitación, Jacarán. Al contrario, muchas gracias a las dos. Déjame, si me permites, empezar contigo, ahora que te presentaba primero y hablando de este Seminario de Perspectiva de Género que está en el ENAC. ¿Cómo se construyó? ¿Cómo nació? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Quiénes están trabajando contigo? Cuéntanos un poquito. Pues yo creo que después de que hubo el movimiento de cine feminista en el ENAC, bueno, en el entonces CUEG, en los 60, quedó la impresión de que ya se había resuelto toda la problemática, que ya no era necesario, que ya teníamos un cine que incluía todas las pluralidades de los puntos de vista. Entonces, como que esa fue la dinámica que me parece que llevó la escuela y como que yo diría que se cayeron un poquito las aguas. Y también había como un punto de vista que decía que como todos eran artistas y tenían un pensamiento progresista, como que ya no existían esas violencias que se viven incluso dentro de la escuela. Entonces, yo recuerdo que cuando yo era alumna, un grupo de alumnas, porque además éramos poquísimas en mi generación, pues éramos 15, solo dos mujeres, como que solicitamos o queríamos ver la posibilidad de que se nos diera una especie como de orientación o algunos conceptos básicos de género que no teníamos ni edad de entrada, o sea, al menos no por parte de la escuela, para entender las dinámicas que nosotras estábamos viviendo en el set, para entender muchas cosas que a veces ni siquiera sabes si son violencias o no, pero que finalmente repercuten en cómo te sientes en los ejercicios escolares. Y pues la respuesta fue como que probablemente eso ya estaba superado, que eso ya no ocurría en la escuela y que pues si nosotras organizábamos algo, como bienvenidas. Pero pues la escuela, vas de lunes a domingo prácticamente, vas todo el día, entonces está muy difícil agregar a tu formación cinematográfica, como educarte aparte y luego ir a tratar de difundir el conocimiento. Entonces eso se murió un poco y luego fue a raíz de que la UNAM se comprometió a incorporar la perspectiva de género en todas sus facultades. Entonces en realidad fue un impulso desde la UNAM, a raíz también de los paros en muchísimas facultades que duraron varios meses, que la UNAM dijo, bueno, yo me interesa que haya una formación en perspectiva de género y la manera en la que lo recibió el ENAC fue dando bastante libertad. Es como... ¿Son de mujeres en ese seminario? No, en realidad está toda la generación. Es como un punto, es como una especie de limbo donde sí tienen que ir, pero si no van no pasa nada, entonces es como pues quien se quiere incorporar mejor. No, bueno, pues eres parte de una generación justamente que irrumpe transformando muchísimas dinámicas y parte de toda esta construcción, pues también narrativa y a nivel, digamos, de los relatos. Pero déjame ir contigo, Perla. Tú como alguien que has investigado, hecho crítica de muchísimas películas, tienes, bueno, con este diccionario de directoras, que ahora me contarás por qué solo directores y no directoras, que creo que eso es interesante. ¿Cómo ves ahora la cinematografía, las directoras, estas nuevas generaciones que de alguna manera, ¿qué pensarías? ¿Se está transformando la manera de contarnos y de mirarnos desde el cine? No, totalmente, sobre todo en un cine dirigido y escrito por mujeres, ¿no? Un punto de partida. En la edición del diccionario del año 2000, en un universo de 567 directores, había 22 directoras. Estoy hablando de directoras que terminan un largometraje y llega a exhibición comercial. Ahora, 23 años después, en el sitio web, tenemos un universo de 916 directores, realizadores, realizadoras, en los que hay 80 mujeres, o sea, la población creció un 30%, un 300%. Aún así, me parece que vamos para más, ¿no? Y veo, por ejemplo, en las convocatorias que hay, en los apoyos que se han dado, y en lo que se debe estrenar en los próximos festivales, que vienen como unas 20 mujeres más directoras. Claro que hay un cambio y creo que nos hemos, las mujeres se han deshecho de los estereotipos en el cine, tanto masculino como femenino. ¿Cómo veías tú antes la cinematografía? O sea, ¿cómo se construía desde la mirada de ciertos directores esto, que es muy importante, ¿no? El estereotipo a nivel de cómo se estaban construyendo los relatos, ¿cómo lo veías tú? Bueno, eran relatos que buscaban la recuperación y, por lo tanto, estaban los temas como muy concentrados y divididos, ¿no? La mujer era, en los roles, la maestra sufrida, la madre abnegada, la empleada doméstica, la mujer abnegada, la mujer codependiente, la mujer sumisa, la mujer que nunca se atrevía a decir no, y el hombre era el todopoderoso, proveedor, controlador, fuerte y responsable. Eso ha cambiado, totalmente. Ahora las historias vienen del corazón de las mujeres, de sus inquietudes, de lo que quieren contar. Y yo creo que esto comenzó precisamente con las escuelas de cine, con el CUECA Orenac, que es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que se fundó en los 60s, y el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, que se fundó en los 70s, que eran escuelas mixtas. Y ahí empiezan a emerger las mujeres con sus temas, ¿no? Sale del CUEC, por ejemplo, María Novaro, Marcela Fernández Violante, sale de CCC Maris Istach, Puzzi Cortés, Maris, por ejemplo, con Los Pasos de Ana, que fue su segunda película, que habla de una mujer que a sus 30 años decide, divorciada y con tres hijos decide que va a hacer lo que quiere, y lo que quiere es ser directora de cine. Claro, y sin duda ellas, pues creo que han dejado una gran impronta a todas estas mujeres que has mencionado. En tu caso, Laura, en el 2022 participas como cinefotógrafa en este cortometraje Recuerdos de Abril. Y ahí se construye una narrativa, ¿no?, en donde pues tienes a dos mujeres que de alguna manera construyen, ¿no?, un vínculo afectivo, amistoso y de mucha cercanía en donde la subjetividad corporal y sexual se construye desde otro lugar, ¿no? Y empiezas a tejer pues todo un tema sobre la lesbianada entre dos mujeres. ¿Cómo fue tu mirada? ¿Cuál fue tu experiencia en este cortometraje para contar esa historia? Pues creo que de entrada es como pensar de qué manera hemos aprendido a desear a través del cine, qué es lo que se nos ha enseñado a desear, qué es lo que se nos ha enseñado que es aceptable y cómo construir una mirada que refleje el deseo femenino, en este caso por otra mujer, que no sea mera emulación de cómo hemos visto que se retrata el cuerpo femenino deseado por los hombres, así los planos cerrados, tilt, paneos. Entonces es como, existe una manera en la que podríamos retratarlo, podemos imitarla nada más. Y creo que fue un enfoque muy sensorial, muy de compartir con la directora Nancy Cruz, como, ¿cuáles son sus vivencias? ¿Cómo es lo que sentimos? ¿Qué es lo que quizás me atrae? ¿Qué es? Quizás no subrayar el cuerpo y el deseo que me genera, sino quizás subrayar qué se siente la caricia, el tacto, y una cámara que recorre esas caricias, acentuando quizás la piel en planos muy cerrados y no tanto como en el cuerpo deseable como nos han enseñado a verlo. Así es. Perla, con toda esta experiencia y esta investigación que hiciste con el diccionario de directores y que se incluyen ahora directoras, ¿tú crees que hay una mirada femenina, feminista, actualmente con las nuevas directoras, con las nuevas generaciones? Claro, claro que hay una mirada femenina desde el momento en que ya se incluyen películas. Por ejemplo, está Nudo Mixteco de Ángeles Cruz, que es la primera película en que una directora aborda el amor entre dos mujeres en una comunidad indígena. Ángeles Cruz es oaxaqueña, ella tiene décadas siendo actriz, muy buena actriz, tiene un cortometraje que me encanta, que es La tiricia, y ahorita va a estrenar su segunda película en Morelia en unos días. Y es una película donde está toda esa mirada, desde el guión hasta como acabas de mencionar, la fotografía. Está toda la mirada de Ángeles Cruz ahí, me parece muy importante. Tenemos otra película, por ejemplo, que es también de una egresada del ENAC, que se acaba de estrenar hace dos meses, de Silvana Lázaro, que es Canción de Invierno, que es también el viaje de una joven decepcionada, acaba de romper con el novio, va con un amigo, llegan a la frontera norte, y ahí inesperadamente tiene una relación pasajera con una mujer. Pero es tanto el cambio en su vida ante las posibilidades que se le abren, que no nada más es el viaje a raíz de la decepción, sino que va a cruzar la frontera y se va a quedar en San Diego. Entonces, son películas muy vivenciales, yo creo también, donde hay muchas partes biográficas de las directoras y sobre todo de sus inquietudes. Laura, tú te asumes como una cineasta feminista, que hace algunos años asumirse como feminista, no solamente en el cine, en cualquier área era así como de, ay no, ¿qué van a decir? Y ahora creo que hay una seguridad a partir del acompañamiento que se da de muchas mujeres también en la industria cinematográfica. ¿Cómo te asumes tú desde ahí? Yo creo que sigue siendo una etiqueta que cuesta trabajo enunciarse como perteneciente a ella. Creo que al menos en los últimos tres años ha cambiado bastante. Me parece que si yo hubiera dicho eso cuando estaba estudiando en la escuela, hubiera sido aún más difícil. Y creo que si ahora puedo enunciarme así es porque he construido redes con otras cineastas, donde nos apoyamos, donde tratamos de darnos experiencia entre nosotras, de validar nuestro trabajo, de ponernos en puestos de cabeza de área. Pero yo creo que sigue siendo, o sea, no es tan fácil, porque sigue poniendo como una etiqueta de ella quizás va a ser problemática, o ella va a estarse quejando de todas las cosas, o ay, ella está diciendo esto porque es feminista. Entonces yo creo que todavía falta un montón de trabajo en los roles y en las dinámicas que tenemos en set, para que eso no te haga como que automáticamente ser etiquetada como problemática, como mejor trabajamos con otras personas que no se quejen tanto. Yo creo que sí falta mucho trabajo. Y más cuando te asumes como feminista, ¿no? Sí. Así es, eso es un gran tema. Perla, regresando a ese punto que tú comentabas sobre estas cineastas que de alguna manera han dejado un impronto. O sea, venimos de un trabajo, mencionaste a algunas, Marcela Fernández Violante, la propia María Novaro, Musi Cortés, etcétera, etcétera. Son mujeres que de alguna manera relataron y narraron lo que se vivía en esos tiempos. O sea, hay un cine de mujeres que nos antecede que es muy potente y que también, a lo mejor quizá en ese tiempo no se asumían como feministas, o sí, bueno, ya me dirás, pero que han dejado una impronta de lo que sucedía años atrás. Sí, totalmente. Realmente ellas venían de un mundo de mujeres realmente muy reducido. Ahora, las mujeres siempre han estado en el cine, pero digamos que entre Matilde Landeta, 1948, y las hermanas Sellers, que son las primeras mujeres que toman una cámara en México, en 1920 hay 10 mujeres y luego comienzan las escuelas y aquí es donde entran todas estas nuevas generaciones hasta el día de hoy, ¿no? Pero a lo que voy y de lo que cuentan y narran las cineastas es que primero que todo yo creo que está el talento y que el talento se va a imponer siempre en el set. Hay una anécdota de Marcela Fernández Violante, en su segunda película en Cananea, llega a filmar, dice, vamos a emplazar así y asado, y el fotógrafo Gabriel Figueroa le dice, no Marcela, así no debes de emplazar, vas a emplazar así, así y así. Pues con la pena con Gabriel Figueroa, Marcela Fernández Violante, maestro Figueroa me va a perdonar, pero la directora soy yo y aquí se emplaza como yo digo. Y esa batalla, a lo que te refieres ahorita me imagino, que ha de seguir, pero me parece que el seminario que estás dando, que es un seminario en donde van hombres y mujeres es sensacional, para que los hombres perciban y se sensibilicen ante lo que es el respeto en un set. Así es. Ahora es interesante, porque conversando también con otras cineastas, insisten, o sea, no se trata de dividir o de decir, a ver, no queremos trabajar con hombres, porque tú, por ejemplo, en este corto de Recuerdos de Abril, fue un crew de puras mujeres, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, una producción tendría que estar marcada por las cuotas de género, ¿o qué pensarías? A mí me parece que es un poco una acción afirmativa en el sentido de los vagones de metro, que es, bueno, si no nos están dando la oportunidad allá afuera, o si la vara parece estar más alta, o si nuestras credenciales, que son las mismas, no están funcionando igual que las de ellos, vamos a crecer entre nosotras, pero no significa que nos vamos a limitar solo a trabajar entre nosotras, es como darnos la oportunidad quizás de tener un ambiente un poco más relajado, más sano, donde adquiramos experiencia, pero finalmente poder trabajar en crews mixtos, que son la realidad, y también me parece muy importante que no basta con ser mujeres, o sea, por ser mujeres no adquieres una posición crítica, más bien yo creo que lo que todas queremos es trabajar con gente sensible, crítica, que se cuestione cómo ha funcionado el cine, qué violencias se han replicado en él, y que estén dispuestos a generar estrategias más efectivas para grabar y convivir en armonía y en respeto. Creo que esa es la apuesta final. Claro, porque de alguna manera pues también, tú lo has vivido también como productora, en algunos casos, o sea, las producciones se arman desde muchos lugares, y yo creo que ese es el reto, ¿cómo lo ves ahora? Ahora, ¿cómo se ha ido transformando a partir de esto, de las acciones afirmativas en donde más mujeres en el set, con una mayor equidad en los cargos de la producción, cómo ves esto que se ha ido transformando, y bueno, movimientos como el Me Too, que de alguna manera también pusieron un alto, ¿no? Bueno, yo creo que mientras más preparación, en general, mayores posibilidades tienes tú de tener los mejores honorarios y el mejor puesto, y eso no tiene que ver con una cuota de género, ¿no? Yo veo que se contrata al talento. No, no es que, por ejemplo, en mi experiencia personal, nunca se hizo un contrato en base a una cuota de género, aquí 20 hombres y aquí 20 mujeres, sino al mejor, tratando de conseguir al mejor, ¿no? El mejor maquillista, la mejor maquillista, vestuarista, continuista, de eso se trata, ¿no? Del talento. Yo no estoy de acuerdo con las cuotas de género, pero sí creo que cuando hay talento en los dos lados, entonces sí tiene que haber equidad. Estaba yo viendo, por ejemplo, que en esta generación que acaba de entrar al ENAC, que son 22, porque los conté en la foto, había 11 mujeres y 11 hombres. Y me imagino que fue una selección en base a sus aptitudes. Claro que es interesante lo que tú dices, ¿no? Las acciones afirmativas, de alguna manera, acompañan un proceso de cambio, de transformación. Pero, en tu caso, y regresando a este seminario de perspectiva de género en la ENAC y en el acompañamiento que das a toda la generación, algunos irán, otros no irán, ¿cómo lo ves? Porque también hay un cierto temor, repito, a partir de todos estos movimientos del Me Too y que empujaron un montón de cosas, sobre todo en la industria hollywoodense. ¿Cómo responden tus compañeros? ¿Cómo se muestran ante todo este cambio en la industria cinematográfica? Pues, me parece que hay como dos grandes bloques. Quizás cierta reticencia en los colegios, dirección, foto, no digo a personas en específicas, pero como cierta duda de qué tanto la teoría te hace un mejor cineasta y si no estarías empleando mejor tu tiempo aprendiendo cuestiones técnicas. Creo que también la recepción varía mucho según las generaciones. Hay generaciones que yo veo y digo, a mí me hubiera gustado tener esa claridad conceptual cuando yo entré a la escuela porque me hubiera ahorrado muchísimo sufrimiento, pero también hay otras que quizás también, otra vez, me parece que son oleadas, como que dicen, este tema ya se trató mucho, ya nos podemos relajar y eso a mí me parece que contribuye a que volvamos a las mismas actitudes que tenemos siempre. Entonces, yo creo que sí hay bastante interés y también hay claridad en que estamos hablando de muchas interseccionalidades que estamos hablando de procedencia económica, nacionalidad y de todos esos factores que contribuyen a que solo haya ciertas personas dirigiendo o fotografiando, como para que analicemos también cómo está distribuida la industria y cómo podemos contribuir a una mayor pluralidad en las narraciones y en las personas que ocupan los puestos de cabeza de área. Perla, en tu perspectiva como periodista, como crítica de cine, ¿tú crees que se están contando cosas particulares desde la mirada de las mujeres en el cine? Sí, sí, por supuesto. Mira, ahorita hay una película en VIX que está en primer lugar que se llama Quieres ser mi novio. Es una película entretenida de una directora que se llama Itzi Hurtado. Itzi Hurtado tiene 46 años, comenzó a los 40 años, lleva tres películas y esta película habla de una mujer que a los 40 años se enamora del vecino de 23, rompe también con una opresión en la que vive con un hombre que le lleva 20 años mayor que ella y decide empezar desde cero. Y eso es una narrativa distinta. Y a nivel de temas sociales, me refiero a decir, si tú ves que las mujeres irrumpen en la cinematografía actual con una preocupación por temas como feminicidios, violencias en general. Claro, yo creo que quizá hoy día el tema número uno son los desaparecidos y también el abuso sexual. Tenemos sin señas particulares de Fernanda Valadez, Natalia Beristán que acaba de estar aquí, que tiene ruido. Creo que sí, están totalmente emergentes los temas del día. La desaparición, la inseguridad y el abuso sexual en las mujeres. Está La Caída, que vino a dirigirle aquí una directora argentina, Lucía Puenzo, que habla del abuso de un maestro de clavados. Laura, Rondo por el Placer es un cortometraje que te... Pues es tu tesis, de hecho, y te llevó a muchísimos premios sobre género. ¿Cuál fue tu experiencia? Primero, ¿cómo construiste este corto, este trabajo? ¿Y cuál es la experiencia de todos los reconocimientos que tuviste a nivel de género? Pues no sé qué tan adecuado sea decir este, pero me parece que también ganaríamos mucho en el cine si hubiera una pluralidad de mirada en los jurados o en las personas que deciden qué tipo de historias son válidas o están bien contadas. Y yo dije, me parece que esta es una historia que cuando yo salga de la escuela no voy a poder obtener un patrocinio de dinero. Para hacerla, entonces, aprovecho aquí que tengo esta libertad por última vez y quería hablar del placer femenino y justo del placer de las mujeres en sus muchas instancias. Solo me tuve que acotar a tres, pero era como un placer, primero, que no estuviera concentrada en una figura masculina. O sea, una búsqueda del placer y de todo lo que puede provocar en varias mujeres de diferentes generaciones. De diferentes generaciones, ¿verdad? Sí, y esa era la apuesta, como, ¿por qué no hablamos más del placer o de lo que nos genera placer, que no sea como, y entonces la mujer protagonista se casó y tuvo hijos y fue lo que decía Perla, la madre abnegada. Era como exploraciones también más sensoriales. Esa era la apuesta, como una exploración más sensorial y quizás un cine menos narrativo, pero con el equipo... Es mucho más experimental, ¿no? Sí, y con el equipo que me daba la escuela, que es un placer trabajar con esas cámaras y con el Panther, en vez de tener... Porque creo que pasa mucho con algunas narrativas que ya no tienes el apoyo, entonces tienes que encontrar una manera más guerrera de hacerlas y también se ve reflejado como en cierto estándar de calidad, que luego es criticado. Entonces dije, bueno, si puedo ocupar este espacio y aprovecharlo, lo voy a hacer. Perla, un poco para ir terminando, ¿qué te parece que hay en este momento que te emociona a nivel de las películas y de lo que se está contando desde la mirada de las mujeres? Mira, me emociona la independencia. Me emociona que si una directora ve que ya intentó cuatro veces acceder a los fondos y no salen los fondos, va y hace su película independiente. Tenemos el caso de Claudia Sanluz, que tiene dos películas que iniciaron totalmente independientes, que ella dijo, no me voy a esperar y con un crew de seis, de cinco la voy a hacer y luego veo qué pasa. Me emociona esa libertad de no estar atada y depender de los sistemas y de todo lo que tienes que hacer y de pasar dos, tres años para filmar una película. Me emociona la idea de decir, voy con mi cámara, mi sonidista y un ayudante y todos los que quieran, sin cobrar, ya veremos después cómo le hacemos, ya hacemos la película. Ya, Laura, ¿a ti qué te emociona de este tiempo que estás viviendo como cineasta y entrando en esta industria? A mí me emociona que creo que estamos trazando más redes de apoyo entre nosotras y que estamos contribuyendo a que con hombres también en los crews se generen ambientes menos violentos de trabajo. Creo que sí, es lento y creo que no debemos creer que ya se hizo todo el trabajo, pero creo que sí están cambiando las dinámicas dentro de los sets y en los rodajes y creo que tenemos que seguir empujando hacia eso para que todos tengamos un ambiente mucho más tranquilo de trabajo. ¿Ya estás trabajando en algo nuevo? Pues estoy escribiendo un largometraje. ¿De ficción o...? De ficción, sí. Y últimamente trabajo más como cinefotógrafa. Ya, ¿en alguna serie? Bueno, hiciste una serie, pero ¿alguna otra cosa en puerta? Sí, ahorita estoy fotografiando un teaser de una película que esperemos que obtenga algún apoyo para que la grabemos el próximo año. Muy bien. Bien, pues quiero agradecerles, Laura, Perla, por estar aquí con nosotros en esta serie que justamente busca indagar la manera en que nos estamos contando, si hay cambios en los relatos y sobre todo en un tiempo complejo, pero al mismo tiempo creo yo que muy rico y lleno de muchísimos retos. Muchísimas gracias, Laura y Perla, por estar aquí con nosotras. Y bueno, gracias a todas, a todos, a todos por habernos acompañado y los invito a ver el glosario de este Acuerpémonos con Equidad. Hasta pronto. El género es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base. Todas las sociedades clasifican qué es lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres y desde esas ideas culturales se establecen las obligaciones sociales de cada sexo con una serie de prohibiciones simbólicas. Eso es precisamente lo que queremos modificar culturalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!